La presidenta de Morena, Jade Kolpolesk, aseguró que es falso que exista un documento en el que el partido llame a denostar a los adversarios políticos del gobierno federal, y afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha pedido respeto en todos sus eventos, nosotros, por años, hemos estado en un movimiento que hemos creado y mantenido y jamás en la vida hemos actuado de esa manera, y el Ejecutivo Federal todo el tiempo se ha dedicado a pedir respeto para todos, expresó la dirigente partidista. Subrayó que los eventos a donde acude López Obrador y los gobernadores son organizados entre las administraciones federal y estatales, y el partido no se involucra en la organización de los mismos, el presidente está tendiendo la mano a todos los gobiernos estatales, porque hay gobierno para todos con altura de miras y visión de Estado, sostuvo al afirmar que la actitud y la posición de algunos partidos es porque se sienten perdidos al saber que Morena les va a ganar en las próximas elecciones. Jade Kolpolycki reiteró que aunque Morena es el partido más grande del país, no tiene ni el 10% del número de votantes que logró Andrés Manuel López Obrador en las pasadas elecciones federales, y es esa gente la que acude a los eventos del Ejecutivo Federal. Incluso, apuntó en entrevista para Aristegui Noticias, algunos gobiernos estatales hacen sus propias convocatorias para acudir a eventos de este tipo. Invitan a sus empleados o los celebran en auditorios en lugar de plazas públicas. En su conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo que todo apunta a que el documento difundido en días pasados, en el que supuestamente se llama a denostar a los adversarios políticos, no es real, y reiteró su desaprobación a cualquier acto irrespetuoso en contra de gobernadores o servidores públicos. Incluso dijo que buscará una forma para establecer comunicación con gobernadores para no exponer a nadie. en sus eventos que se realicen en plazas públicas. Además, el mandatario federal reprobó este tipo de actos en los actos públicos, y reiteró que las autoridades deben ser respetadas, no debe haber infantilismo político. Política esto es lo más difícil para MLO a casi 100 días de gobierno. ¡Suscríbete al canal!